Los que están en colegios de bachilleros, escuelas técnicas, todos están recibiendo su beca. A veces se demora, pero me están constantemente recordando. No ha llegado la beca, ¿cuándo va a llegar la beca? Pues ya va a llegar, pero va a tardar, pero va a llegar. La justicia tarda, pero llega. La beca, jóvenes construyendo el futuro. El que no estudia, que no tiene empleo, véngase para acá. Hay trabajo. ¿Cómo aprendís en talleres, en empresas, en comercio, en el campo? No, pero que tengan opción en los jóvenes, nunca más darle la espalda a los jóvenes. Que tengan garantizado el estudio y el trabajo. También ahí va a aumentar, ya no van a ser 3.600 pesos. Les voy a explicar por qué. Y es algo también benéfico. Cuando comenzamos, ese sueldo, ese dinero, ese apoyo, se tasó en un poco más del salario mínimo. 1.5 salario mínimo, 3.600 pesos, dijimos, para el 2018, a finales. Pero aumentamos el salario mínimo, 16% el primer año. Y el segundo año, pero llevamos nada más 13 meses, ya para este año vuelve a aumentar el salario mínimo 20%. ¿Saben desde cuándo no ha aumentado así el salario mínimo? Tenía 40 años. ¿Y qué nos sucedió? Que los 3.600 ya se quedaron abajo del salario mínimo. Por eso, ahora va a aumentar para que reciban los jóvenes, cuando menos, salario mínimo. No pueden recibir menos. Vamos también a seguir apoyando en el campo. Lo que se conocía como Procampo, ya es producción para el bienestar. Este programa como que no se percibe mucho, porque se entrega una vez al año y no se está notando. Vamos a hacer un censo nuevo, o mejor dicho, vamos a hacer una revisión para ver si están recibiendo los campesinos este apoyo. Ese programa va a continuar, se les va a estar apoyando a los sembradores. Y ya se amplió para los que producen café y para los que producen caña. Van a tener también su apoyo cada año. Y desde luego no se incluía a las comunidades indígenas y ahora todas las comunidades indígenas van a tener este apoyo de producción para el bienestar. Y los centros de salud, los hospitales, atención médica de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos, no sólo los llamados medicamentos del cuadro básico, no, todos los medicamentos que se necesiten. Vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud. Gracias. 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 Gracias.